A 38 años de su cruel asesinato, el 24 de marzo de 1980, el arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, será declarado mártir y santo de la Iglesia Católica por el Papa Francisco este domingo 14 de octubre en la Plaza de San Pedro. Romero cumple a la perfección esa idea del Santo Padre, por eso le inspira tanto a él y el hecho es que el día domingo él va a llevar el símbolo de Romero que él llevó el día de su muerte ensangrentado, indicando que Romero es parte de mi vida. Su predicación intensa a favor de los pobres y su denuncia a las injusticias de su tiempo le valieron amenazas tanto de la izquierda como la derecha en su país, El Salvador, en medio de un violento conflicto interno. Su mensaje trascendió su homicidio cometido por un francotirador mientras celebraba misa. Es un santo incómodo porque aceptarlo obliga a uno a convertirse. Entonces es mejor decir que fue un subversivo, un agitador, que decir que fue un profeta de Dios, un profeta de fuego. Entonces hoy no será posible decir eso. Aceptar a Romero significa aceptar cambiar y cambiar el mundo. Es una gran tarea. Conocido como el Obispo de los Pobres, Romero será declarado santo durante una ceremonia de canonización en la Plaza de San Pedro, durante la cual llegarán a los altares otros seis beatos, entre ellos el Papa Pablo VI. Era un pastor que fue fiel a una misión y le costó la vida. Seguir con la sangre, una convicción, da credibilidad. Romero es un hombre con credibilidad total. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.